El alma es el hombre interior Que la vida acompaña al cuerpo No posee libertad ulterior Ella está supeditada al concierto Dos sustancias y esencia vital Uno es espíritu y la otra es carne Junto están en la vida terrenal Ambos tienen ideas diferentes Uno tiene destino fatal Polvo eres, volverás a ser polvo Nadie sabe su tiempo final Sale el alma y se muere el cuerpo Es muy grave y profundo el tema Es tremendo si se va a analizar Para el alma será el dilema Un problema perdernos al mar Cuando Dios ya retira su aliento Cae el cuerpo inerte mortal Se le da un sepulcro cristiano Allí el alma tres días esperar Luego debe estar recorriendo Cuarenta días la paz terrenal Al final le espera un juicio Un destino celeste o infernal Que aquí presentamos en obra A extraños amigos y familia Un proceso muy serio Un proceso muy serio del alma Un proceso muy serio del alma Un mensurable que se debe pasar Cuando Dios ya retira su aliento Cae el cuerpo inerte mortal Se le da un sepulcro cristiano Allí el alma tres días esperar Se le da un sepulcro cristiano Allí el alma tres días esperar